la investigación que veremos a continuación está basada en evidencias reales la nación sudamericana de colombia desde hace meses y quizás años ha venido reportando una inusual actividad de objetos voladores no identificados que han alertado a los ciudadanos de este país una oleada que comenzó antes y durante la emergencia sanitaria mundial iniciamos este recuento de extraordinarias evidencias que comprueban sin la menor de las dudas que colombia se ha convertido en un punto de contacto y a su vez en escenario de un particular tipo de objeto que ha sido registrado en diversas localidades un misterioso rombo que desafía explicaciones convencionales como si de alguna manera el mismo tipo de civilización o tecnología estuviera mostrándose abiertamente en este sitio del planeta la más reciente de las imágenes fue obtenida en medellín en colombia se trata de un objeto en forma de rombo las imágenes fueron obtenidas por el usuario de internet denominado como cho chop quien captó a este objeto sobrevolando la ciudad el 20 de enero del 2021 la forma de este es romboidal en las tomas realizadas se ve como el no identificado sobrevolaba lentamente la ciudad y al realizar los acercamientos a la toma podemos ver la forma de este y efectivamente es un rombo el cual de nueva cuenta se presenta sobre la segunda ciudad más poblada de colombia el día 10 de enero del 2021 en la localidad de montenegro quindio en la nación sudamericana de colombia y destaca por la manera en la que este visitante se permitió observar de manera abierta y silenciosa en el acercamiento podemos observar que se trata de una estructura en forma de rumbo de acuerdo a los testimonios en torno a este caso el objeto permaneció alrededor de 20 minutos en la zona un elemento que permite descartar que se trata de algún dispositivo volador conocido se descarta que se trate de un globo que quedaría a merced del viento es importante señalar que este visitante desde hace meses se ha venido reportando con gran frecuencia desde colombia el día 11 de enero del 2021 desde la ciudad de medellín en colombia fue reportada la presencia de un misterioso conjunto de objetos que se mantuvieron estáticos y a diferentes alturas sobre esta localidad el vídeo fue obtenido por un usuario de redes sociales a quien se le reconoce como paparala quien desde la ventana de un edificio registró el extraño fenómeno en el vídeo podemos observar cómo el conjunto integrado por cuatro ovnis se situó en distintas posiciones el cielo se encuentra parcialmente nublado una situación que nos permite establecer referencias de la distancia y altura a la que se encontraban estos visitantes en el acercamiento podemos destacar el objeto en forma de rombo que es el que se encuentra más cercano a la posición del testigo descartamos que se trate de globos ya que estos objetos en todo momento se mantuvieron estáticos y no se movieron en virtud de los vientos que se registran en las alturas de acuerdo a lo narrado por el autor cuando este grupo de ovnis comenzó a moverse su visibilidad disminuyó considerablemente sin embargo su acompañante que en ese momento estaba utilizando una cámara profesional equipada con un telefoto de largo alcance logró registrar con gran nitidez a uno de estos misteriosos objetos al observarlo detalladamente logramos identificar al tipo de ovni que desde hace meses se ha venido reportando con gran frecuencia en colombia y que fue observado por decenas de personas la noche del 31 de diciembre en vísperas de año nuevo diversos testigos ubicados en distintos puntos de bogotá registraron en vídeo y fotografías diversas evidencias del paso y movimiento de este misterioso objeto el cual pudo ser visto a unos metros sobre las casas incluso pudo ser grabado detenido en medio de dos edificios habitacionales otros testigos desde distintas perspectivas lograron fotografías muy claras del extraño fenómeno que sorprendió a los residentes de bogotá quienes celebraban en ese momento el cambio de año es importante destacar que ya desde horas antes muchas personas reportaron la presencia de este objeto el cual desde la tarde se encontraba a mayor altura emitiendo un fuerte destello alberto rodríguez desde la calle 54 video grabó al ovni cuando éste se desplazaba lentamente más tarde gerig hallemann alrededor de las 5 de la tarde en el sector de chapinero registró al objeto cuando éste ya se encontraba en otra posición al oriente de la ciudad oscar gaona logró registrar una secuencia fotográfica en la que es posible observar el desarrollo de los movimientos del visitante en el atardecer así como al caer la noche una clara demostración por su parte danilo ochoa mostró en vivo en su canal de internet cómo logró obtener imágenes de este no identificado en esos momentos desde bogotá colombia lo que estamos viendo chicos en este momento algo que me dejó impresionado déjenme un momentico voy a ajustar la cámara porque no estoy donde debo estar déjenme la cámara en automático miren esto miren esto está cambiando de forma también quisiera quisiera cambiar también el usuario de internet king man obtiene una imagen clara del ovni ya caída la noche del objeto y como éste se desplazaba cerca de la población su desplazamiento al parecer era lento una imagen impactante de este objeto otro avistamiento de las mismas características ocurrió el 28 de junio del 2020 en las afueras de la ciudad de medellín en la ruta que conduce al alto de boquerón por la antigua vía al mar por la tarde juan felipe piedraíta moreno al estar observando hacia el valle vio a un objeto corrió por su cámara y obtuvo estas imágenes donde podemos ver que el ovni se pasea suavemente nada extraordinario parece estar ocurriendo sin embargo las imágenes nos demuestran claramente la forma característica de un objeto volador no identificado que habría sido observado de forma similar dos semanas antes el 21 de junio del 2020 en la ciudad de panamá ubicada a tan solo 532 kilómetros de distancia de medellín colombia y que también realizó el mismo tipo de desplazamiento las fechas son cercanas en estos casos algo que también nos llama la atención continuaremos con la más grande oleada de avistamientos de objetos anómalos en los cielos de diversos sitios de colombia diciembre 30 del 2020 desierto de tatacoa en colombia gonzalo sarmiento pública en una red social dos impactantes imágenes de un objeto en forma de disco a plena luz del día dos evidencias claras de una presencia que de manera silenciosa se ha estado presentando abiertamente en esta nación sudamericana fotografía número uno se registra al objeto desplazándose por debajo de las nubes en este punto debido a su inclinación la luz del sol incide en la parte superior del objeto se aprecia claramente su forma un disco de apariencia metálica fotografía número dos el objeto posiblemente se desplazó y ahora lo vemos en una inclinación diferente quizás comenzó a alejarse incluso se observa un poco más difuso en este punto al realizar un acercamiento a las imágenes podemos ver perfectamente su forma evidentemente no se trata de drones o una aeronave de tipo convencional dos fotografías de uno de los más claros avistamientos de la gran oleada que se ha venido presentando en diversos sitios de colombia febrero 2 del 2020 medellín colombia camila ríos obtiene una grabación de un objeto volador no identificado el cual es similar en su desplazamiento y forma al grabado el 17 de diciembre en la zona del aeropuerto internacional juan santa maría en la ciudad de costa rica presenta esta forma y sobrevoló el sitio a una baja altitud a la vista de las personas que se encontraban en esos momentos ahí en la grabación de medellín podemos ver al objeto en un desplazamiento lento y horizontal a una baja altitud en el acercamiento lo podemos ver con toda claridad no se trata de un drone eso queda descartado el desplazamiento y velocidad son estables en todo momento dos avistamientos en diferentes momentos y distancias pero que muestran al mismo tipo de comportamiento de objetos desconocidos que no tienen una explicación 19 de noviembre del 2020 antioquía colombia edison gt nos presenta una extraordinaria grabación al parecer obtenida por la ley de ramírez quien capta a un objeto que presenta una forma extraña el ovni se encontraba a unos metros sobre una zona del campo se quedó estátil se quedó quietecito autolitus channel se quedó quieto no se mueve en un solo punto será un ovni que mira que no se mueve hace ratico está ahí esta es otra de las evidencias que se registraron a poca distancia y una baja altitud lo cual demuestra que existe un cambio de agenda los objetos están cada vez más cerca de nosotros observe cómo el objeto se mantenía a tan sólo unos metros sobre la zona del campo en un área con pequeños cerros un sitio de poca actividad humana el objeto de acuerdo con la ley de ramírez se acercaba lentamente hasta que llegó a un punto en el que permaneció estático frente a ella y de esta forma logró obtener esta importante evidencia una nave que definitivamente no es tecnología humana noviembre 30 del 2020 estas extraordinarias imágenes fueron registradas en el embalse calama conocido también como lago calima en cali colombia una mujer cuyo nombre se omite por el momento vio un objeto en forma de disco o platillo una característica clásica de los no identificados esta grabación se suma a las más claras que se han registrado en este 2020 y sobre todo llama la atención lo cercano que se encontraba de este sitio de hecho cuando comienza la grabación el objeto se está elevando poco a poco veamos al acercarnos a la imagen podemos apreciar que estaba situado a unos metros de las casas que se localizan en la ribera de este lago para las personas que viven en este lugar podría tratarse de un encuentro cercano al analizar las imágenes podemos ver que se trata de un objeto en forma discoidal es clarísimo debe haber medido alrededor de unos 10 metros para poder verlo a la distancia de esa forma pero porque se encontraba ahí que estaba buscando 22 de junio del 2020 desde su ventana un joven observó a este objeto en forma de trompo o de los llamados tipo diamante desplazándose sobre la ciudad de medellín justo antes del atardecer en el acercamiento lo podemos ver con mayor nitidez a la vista de las personas este objeto sobrevuela de esta forma vea lo que ocurrió el 11 de abril del 2020 en medellín la capital de antioquía en colombia en la noche cientos de objetos luminosos desplazados lentamente y en formación sobre la ciudad de más de tres millones de personas que en estos momentos permanecen en casa en la cuarentena de día este tipo de avistamientos masivos debido a la cantidad de objetos son espectaculares durante la noche son aún más que espectaculares sin lugar a dudas para muchas personas se trata de una especie de demostración en el análisis en cámara lenta podemos ver lo que ocurrió objetos luminosos desfilando sobre una de las más importantes ciudades de colombia capital de antioquía medellín unos días antes el 9 de abril del 2020 en bogotá la capital de colombia con más de tres millones de habitantes se presentó un avistamiento también importante de un grupo de objetos que en formación se presentaron en el cielo durante el día a la vista de las personas que en esos momentos circulaban por la calle estos ovnis realizaban una formación en el cielo observen el acercamiento podemos ver a los objetos suspendidos continuamos con impactantes imágenes de naves de origen no humano en sudamérica en colombia 13 de febrero del 2020 sobre las montañas en santa marta en colombia una persona logra captar una serie de objetos luminosos desplazándose sobre la zona montañosa objetos luminosos que aparecen en el cielo sobre las montañas los objetos aparecen y se desplazan sobre la sierra de santa marta la cual se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre santa marta y el mar caribe 31 de enero del año 2020 sobre colombia el piloto césar murillo pérez publicó esta imagen captada por medio de su celular desde la cabina de la aeronave que piloteaba y como un objeto volador no identificado se cruzó en una trayectoria contraria a su aeronave pasando muy cerca el piloto realizaba la ruta pereira cartagena y el ir sobrevolando el distrito de santa fe antioquía se encontró con este misterioso objeto a 9 mil 450 metros algo que le llamó la atención un objeto que no fue detectado por el avión lo cual descarta cualquier posibilidad de que se trata de algo conocido julio 1 del 2019 bogotá colombia juan ortiz grabó a un objeto en forma de disco moviéndose por debajo de las nubes en la zona donde se ubica la avenida bocaya con calle 143 casa blanca en la localidad de suba frente a la escuela de carabineros de la policía nacional este objeto a pesar de estar tan cerca al parecer no fue visto o grabado por más personas algo que es importante ya que se ve perfectamente en el cielo además de que se desplazaba cerca de la escuela de carabineros en donde hay actividad siendo el 1 de julio lunes momento en el que circulan gran número de personas en este sitio también es notable como al final de la toma el objeto comienza a incrementar su velocidad rápidamente y se aleja hasta perderse de la vista del testigo la forma de este objeto es discoidal como se han venido reportando a lo largo de la historia de este fenómeno colombia ha sido escenario importante antes y durante el 2020 de avistamientos de objetos anómalos en los cielos de distintos sitios de esta nación sudamericana y principalmente por un objeto en forma de rombo o diamante pero la actividad ha sido constante como si de alguna manera alguien estuviera buscando algo o quizás mostrándose abiertamente ante miles de personas colombia al parecer se ha convertido en un verdadero punto de contacto